Cuando era niño y veía caer la lluvia Que no me dejaba jugar No sé precisamente lo que sentía Solo sé que ahora ya no es igual Porque ahora cuando llueve sé que en donde tú estés Entristeces un poquito y te tomas un café Te abrigas y en un rato no tienes nada que hacer Y entonces tal vez en mí pienses La lluvia es triste y masilla y tristeza Y si hay algún vacío por llenar La lluvia es fría y mas si te das cuenta Que en tu alma nunca va a escampar Y cuando llueve no es que llueve Es que Dios aprende a llorar Y cuando llueve más te quiero Y cuando llueve tú no estás Lluvias son tus ojos Lluvia es mi tranquilidad Lluvia es esta canción Sin terminar T won Y cuando llueve Chupia, mojala un poquito y háblale un rato de mí Dile que yo sé que en mayo su cuerpo llueve por mí Dile que de nada vale amar sin Dios partir Una cama, un sueño, un hijo y un jardín Lluvia dile lo que yo Porque ahora cuando llueve sé que en donde tú estés El tristeza es un poquito y no damos otro litro de café Y cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar Y cuando llueve más te quiero, y cuando llueve tú no estás Una canción sin terminar ¡Otra canción! ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijiste que mi amor no servía para nada Me dijiste que sola te sentías mucho mejor Todo mi amor, todo mi amor, toda mi hambre Y tú me dices que el amor es sangre Ya no hay nada que decir, solo fingir que el tiempo es la cura Los recuerdos, los recuerdos rompen el corazón ¡Oh no! Todo mi amor, toda mi hambre Y tú me dices que el amor es sangre Te llenas de voluntad Para levantarme, para levantarme con tus piernas Para levantarme con tus piernas hacia arriba Con tus piernas hacia arriba Todo mi amor, toda mi hambre Y tú me dices que el amor es sangre ¡Gracias! 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 Hoy en la noche es la cita Voy a salir contigo A pesar de calorón Estoy quedcivito Me troto las uñas Me pongo el puerto ¿A que velocidad girará el ciclón? Ya que en un momento bailaremos Los grandes Los niños Ángeles negros, te me pones a cantar, en las siete octavas, de Inma suma cinco botellas, cinco botellas, cinco botellas, cinco botellas, se revienta el cristal. Ya casi nos caemos, al menos eso creo, mi intención es la menor, pero divago, me avergüenzo, ya casi deslejero lo que quiero, dame un... Hay cosquillas que no dan reza 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 No veo esta canción sin ti Me siento reflejado en ti En otro entonces te veía sonreír Pero un día cambió mi suerte Ya no eras feliz Una noche escuché tu voz Me buscabas, no quise estar Otra vez mis sueños causaron dolor Lejos de mi abismo está tu corazón En ti el cielo está Sutil sonido amor Si el cielo está En ti está No hay que decir, solo sentir No hay unión si no hay amor En otro entonces te veía sonreír Pero un día cambió mi suerte Ya no eras feliz Yo morir sin mente más Sin ti estoy lejos En ti el cielo está Sin ti el sonido amor En ti el sonido amor Ah, 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 ah No hay unión si no hay No hay unión si no hay Canto sereno de cautivas voces Están en ti el sonido amor Están en ti Están en mí En las tumbas de nuestro abecedario En las tumbas de nuestro abecedario En las tumbas de nuestro abecedario Son de emoción Magia de ausente sensación Tumbas de nuestro abecedario Cuentos para siempre olvidado Están en ti Están en mí En las tumbas de nuestro abecedario Están en ti Están en mí En las tumbas de nuestro abecedario En las tumbas de nuestro abecedario Están en mí Están en mí Están en ti En las tumbas de nuestro abecedario Están en ti Están en mí En las tumbas de nuestro abecedario En las tumbas de nuestro abecedario En las tumbas de nuestro abecedario En la antigua procesión a tu lado En la antigua procesión a tu lado En las tumbas de nuestro abecedario Son de emoción Son emoción Magia de ausente sensación En las tumbas de nuestro abecedario Cuentos para siempre olvidado Están en ti Están en mí En las tumbas de nuestro abecedario En las tumbas de nuestro abecedario En las tumbas de nuestro abecedario En la antigua procesión a tu lado En las tumbas de nuestro abecedario Raya, manta, raya, nada sobre mí Nada sobre mí Lamiéndome en el mar Liza se desliza y alumbra mi piel Juega resbalosa Déjame tocar Algas en almíbar Me lubrican Al pasar Poros dilatados de tanto esperar Dulce es la agonía De quien quiere estar Chupando ese beso Látigo de amor Un veneno intenso Rasga mi interior Algas en almíbar Algas en almíbar Me lubrican Al pasar Raya, manta, raya, nada sobre mí Nada sobre mí Raya, manta, raya, 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 nada sobre mí Música He decidido escapar de esta ladilla de ciudad Escapar al otro lado He soportado en cantidad cualquier especie terrenal Terrenal que has quedado Pudo ver bien como pasar las páginas de un mismo cuento De un mismo cuento envejeciendo Morir en paz deseando ver las cosas cambiar de lugar De algún lugar a otro lugar Espero el día en la ansiedad y en ella la felicidad Felicidad se me ha escapado Juro seguirla hasta el final pero el principio ve el final Y así el final no me ha tocado He revisado cualquier lugar en mi ciudad Sin encontrar, sin encontrar Ratas como hambre podriden paz deseando ver las cosas Cambiar de lugar, de algún lugar a otro lugar ¡Gracias! 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 Sol Chirere Diablo Chagua haciendo escuba en el morere Se seca en sus brazos, se vuelve a sumergir Soy Chirere Testigo del pueblo y de los secretos de sus mujeres Yo se que tu guarda su flecha celestial Buenos días Cardenal Welcome back to Cardenal Buenos días Cardenal Welcome back to Cardenal Sol Chirere Diablo Chagua haciendo escuba en el morere Yo se que tu guarda su flecha celestial Yo se que tu guarda su flecha celestial Yo se que tu guarda su flecha celestial Hola Yo se que tu guarda su flecha Mi duecha es elegible Agora Tienes el alma por el piso No verte es no valer ni medio Tu hechizo es demasiado fuerte Tus besos demasiado potentes No eres un druga ni santera Tú eres mucho más arrecho Mi camino corró todo el tiempo Pa' oírte y estar quieto Si sabes que por ti lo doy todo Te ruego no me dejes desnudo No eres un druga ni santera Tú eres mucho más arrecho No eres un druga ni santera Tú eres mucho más arrecho No eres un druga ni santera Tú eres mucho más arrecho Siento, sigo sin ti Siento, sigo sin ti Siento, sigo sin ti Yo miro a una gasa morada dándole combate un río Así como se enamora tu corazón con el mío Yo miro a una gasa morada dándole combate un río Así como se enamora tu corazón con el mío Luna, 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 luna lléname en cuáles Luna, luna lléname en cuáles A la muchacha a la casa y trae una carabina Y yo, va a matar ese gavirán que no me deja gallina La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia y es tarde, la la ves La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia y es tarde, la la ves Luna, 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 luna lléname en cuáles 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 Gracias por ver el video.